Canciones que nunca hice en público, gente. Suicidios, saltos al vacío, casi una falta de respeto a ustedes, pero la inspiración puede más. Y tiene lugar aquí, tiene ese lugar claro. Entonces vamos a seguir con esta inconsciencia de las canciones que nunca hice en público, gente. Sin pedir disculpas ni nada, para no dar más explicaciones, porque al final... Se eu pudesse por um dia este amor, esta alegria, eu te juro, te daria, se pudesse o amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo, escondido num choro canção. Se soubeses como eu gosto do teu cheiro, teu cheito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falado de amor. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!